¡Gracias a Vaz! ¡Es Pancho Flores! ¡El tiro! ¡Y el balón rompe las redes, amigos nuestros! Atabulfo colocando a su defensa. ¡Allá va Isidoro! ¡Allá va el disparo! ¡Y gol! ¡Gol del Guadalajara! ¡Del ángel con el centro! ¡Pelota al área! ¡Trabajo defensivo! ¡Palón del Kilo! ¡La pelota está en el fondo! ¡Gol! ¡Bravo! ¡Suya! 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 ¡Gol! Estadio Azteca. Y Galindo que toca sobre Javier Aguirre. La llegada del Vasco. Sigue Aguirre. Barre Tena. ¡El remato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esperto con el balón! ¡Escarga con el balón! ¡Escarga con el balón! ¡Ahí con los tiros! ¡Gol! ¡De Skirarpe! ¡Gol! 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 ¡Qué gol! ... para Gutiérrez, ahí con la barca de baja, servicio de Gutiérrez, Xavi la busca, como doles Dupi, tiro de Dupi, goooool, no hay un gol a la java. ... se ha luchado, se ha marcado, se han creado algunas oportunidades a través de los méritos ofensivos de las dos escuadras, pero estas han sido pocas en un grado de alta peligrosidad. ¡Buena jugada! ¡Bol! ¡Bol gol de Octavio Buziño! El arrancón es por Hugo Díaz. ¡El gol de Hugo! глазita de Geóxito Vámon ¡Bol! ¡Más trago! ¡Bol! 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 Rico! En el medio de los tres lindos hombreros tiró ahí sobre Guillermo Torres. ¡Oba! ¡Bol! ¡Saca y mete este balonazo sobre Armando González! Subo mano, mueve rápido Guadalajara. Armando González hace túnel. ¡González! ¡Gol! ¡Gol!